¡Gracias! y al picadero porque vamos a bailar La Hora Loca de Granjalanda Interativa le vamos a dar 20 veces ¡A la una! ¡A la dos! ¡Sí! ¡Están rápidos! ¡Muy bien! y para la mano bien arriba, eso está bien pendiente y les quiero preguntar ¿Ustedes son rápidos? ¿Sí o no? hay coche todos con las manos arriba, todos con la mano arriba y cuando empiece la canción travailler con las manos arriba al derecho los env Motivates y cuando empiece la canción y cuando empiece la canción vamos austacharlo ¡Gracias! 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 ¿Tomen papas fritas? ¡Gracias! Párala, a ver. Párala, a ver. Párala, a ver. Párala, a ver.